¡Que hola mis queridos confis! ¿Cómo están? Yo soy el Chavi y dice ya bienvenidos a un nuevo gameplay de Black Ops Así es chicos, bienvenidos a este nuevo gameplay Y pues bueno señores, el día de hoy tenemos cositas nuevas Bueno no, el día de hoy, creo que a mitades de semana Hicieron una actualización para Call of Duty Black Ops 4 En la cual chicos, estoy súper súper emocionado con esta nueva actualización Porque no me había dado cuenta hasta apenas que quise grabar el día de ayer Si mal no me equivoco, estuve jugando un rato Black Ops Y no me había dado cuenta chicos, pero es que de verdad, vean esto En la nueva actualización tenemos nuevas skins chicos Parece, parece que Call of Duty, parece que los chicos de Activision me han escuchado No sé dónde me están espiando maldita sea, no sé si están espiando mi micrófono No sé si tienen cámaras instaladas en mi casa No sé si me están vigilando cuando me masturbo, no, no es cierto No, ok, eso no, pero bueno Lo que es chicos, es de que yo le había comentado anteriormente a Mau Le había comentado al pinche Mau Le había dicho, oye güey, sabes que estaría chido aquí en Black Ops, güey Que te dejaran las skins que ya tienes desbloqueadas en tus armas Entonces dije, eso estaría chido, güey, porque las armas se ven así como que muy simplonas, güey Y pues estaría genial que, pues bueno Te dejaran los skins que ya desbloqueaste en el multijugador Que ya los puedas utilizar también aquí en el Black Ops Y de esa manera, la gente que quiera tener skins en las armas de... ¿Cómo se llama? La gente que quiera tener skins precisamente aquí en el Black Ops Tiene que ir a jugar el multijugador, vaya, ¿no? Entonces dije, what the fuck? Cuando pusieron esto dije, no mames, güey Pinche Activision, güey, me está espiando, cabrón No manches, se están interviniendo los micrófonos Pero bueno, la cuestión, chicos Es de que precisamente acaban de poner eso Es que de verdad, no sé, no sé si yo digo que fue pura coincidencia, sinceramente Yo digo que fue coincidencia, la verdad Pero bueno, aquí está, chicos Nos han puesto ya sabían lo que es esto de armería Y otra de las cosas es de que los personajes Ya podemos utilizar a todos los personajes del modo multijugador, ¿vale? Ya podemos utilizar a todos los personajes del modo multijugador, ¿vale? Para poder jugar ya sea bien en Blackout Lo único que sí tienes que desbloquear Pues bueno, son los personajes que si quieres de este lado Pues bueno, esos son los personajes que sí tienes Pues de alguna manera que desbloquear Mediante algunas cositas, vaya, ¿no? Pero lo importante es de que, miren, por ejemplo Ya podemos jugar con cualquiera de los jugadores Es más, hasta puedo jugar con cero también, güey De la nueva actualización Pero bueno, la cuestión, chicos Es de que, pues bueno, yo tenía muchísimas ganas de jugar con Battery Ahí está, ya tenemos a la Battery Y otra cosa, chicos, también es de que ya nos han metido Esta parte de aquí que es armería, ¿vale? Es armería Y allí están, chicos, los que son los skins Que yo ya he desbloqueado en el multijugador ¿Vale? Allí están los que son los skins Que ya he desbloqueado en el multijugador Caen, todavía no tengo ninguno De la BPR, de la Maddox ¿Vale? De la SWAT todavía no tengo skin Porque tampoco ya tiene rato que no he jugado Pero con esto Con esto la verdad es que ya te motivan A seguir jugando en el multijugador O sea, dices Güey, no mames Voy a desbloquear todos los camuflajes Para poder jugar en Blackout Con los skins Güey, o todos los camuflajes para armas Lo cual está súper genial Entonces, la neta Es de que, pues bueno Ya tenemos lo que son los skins ¿Vale? Y la Rampart Creo que la Rampart Es la que tengo más avanzada de todas Que, no, perdón La Maddox Es la que tengo más avanzada de todas Déjenme ver dónde está Aquí está la Maddox ¿Vale? Le damos aquí Y en la parte de arriba Como pueden ver Dice Mercado Negro Multijugador y Zombies Entonces Pues bueno Estos son los camuflajes Que tienes predeterminados Y este lo puedes desbloquear Vaya sea bien En el nivel 60 del Mercado Negro Si quieres un camuflaje reactivo Pues bueno Aquí vas a tener Lo que son los camuflajes reactivos ¿Vale? Que vayas desbloqueando también En el multijugador Y las obras maestras Que vayas desbloqueando también En el Mercado Negro Igualmente No sé si sea Aquí mismo Si los puedes desbloquear aquí mismo En el Mercado Negro Para Blackout O también los puedes desbloquear En el multijugador Ya saben que para ambas partes O para ambas Modalidades de juego Pues puedes desbloquear Lo que son skins En este caso Nos vamos a lo que es Multijugador Y aquí como pueden ver Esa es la Maddox Es la que tengo más avanzada Y esta no la he desbloqueado Porque está Pero cabronsísima chicos Que estos son los Creo si mal no me equivoco Esto es el de los tiros lejanos Déjenme ver Si exactamente Consigue 10 medallas Tiro lejano Con la Maddox La cual me ha costado Infinidad de veces De infinidad de partidas Me ha costado 3 operaciones de bilis Porque la verdad No la he podido conseguir Y la verdad es que Me falta esta Para poder pasar A los siguientes camuflajes Vale Entonces chicos La verdad es que está Super super genial Que pues bueno Estén espiando mi micrófono De verdad Muchísimas gracias Activision Por estar espiando mi micrófono Como el maldito FBI Y pues bueno Que me han escuchado Me han escuchado Para poder utilizar Los skins Que ya tenemos De las armas Poderlas utilizar aquí En Blackout Vale Así de que Pues bueno chicos Ya después de haber dicho esto Eso es parte de la nueva actualización Obviamente con algunas otras muchas cosas Pero esto es la nueva actualización De lo que viene en el Blackout Ya más adelante Estaremos hablando De las nuevas skins Y de las nuevas armas Que pues bueno Han metido Que creo que ya no necesitan presentación Porque creo que ya todo mundo Las ha estado ocupando Pero esto para mi es nuevo Porque ustedes saben Que ya tenía un rato Que no jugaba El Blackout Estaba muy metido En el Player Unounce Vale Pero vamos a empezar A jugar Blackout Porque es que de verdad Es que está súper genial Pero bueno Vamos a hacer un pequeño corte aquí chicos Y nos vamos a echar una partidita A ver si sale bien Con mi mando descompuesto Vale Con mi mando descompuesto A ver si sale una buena partida Y pues bueno A disfrutarla chicos Así de que Hacemos un pequeño corte aquí Y nos vemos En la partidita ¡Corre la Manelo! Que es Navidad puños ¡Feliz Navidad! ¡No a loro! Y también un abrazo Para tu vieja ¡Jejeje! Que está bien buena Pues bueno chicos Ya estamos dentro de la partidita Ya estamos dentro de la partidita Y la verdad es que Llevo un rato grabando Pero no me sale ninguna buena partida No me sale ninguna buena partida Por la simple y sencilla razón De que como que no me acostumbro A los controles No sé por qué Déjenme ver dónde está Déjenme ver dónde está este carnal Déjenme ver dónde está este carnal Porque No sé dónde se metió No sé dónde se metió La verdad Oh Genial Genial Miren chicos Aquí está Acabo de agarrar un arma Acabo de agarrar un arma De las que tengo camuflaje O bueno De las que tengo skin Pero no voy a hablar mucho Porque si no Han metido esas placas chicos Han metido esas placas Para poder Han metido esas placas Para poder De alguna manera Para poder reforzar Lo que son los camuflajes Aquí tengo un compi Creo que acaba de brincar No lo veo Colapso del círculo inminente Pónganse a salvo No 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 Vale 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 Me cago en todo Tengo dos Vale, muerto El otro wey ya lo vi El otro wey está en la otra casa Ok Yo creo que voy a agarrar mejor la Maddox Es que el otro wey creo que sigue aquí en esta casa Lo vi por ahí Creo que lo vi por esa ventana Ah, entonces El otro wey ya lo voy a agarrar mejor la Maddox Vale Ok, una mirita por tres Para esta Esta Esta, esto Y esto Es que no se Vale, nos vamos a poner el botiquín wey De una vez, de una vez en corto Vale Es que no hay forma de subir ahí Wey Vale, pues ni pedo Voy a tener que ir A huevo Sigue ahí, ven Lo acabo de escuchar Lo acabo de escuchar Que sigue ahí el cabrón Pero no sé exactamente Dónde Es que no 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 Me cago en todo Uy Diríjase a la zona segura Y sigue ahí el hijo de su pinche Hola Sabía Sabía que seguías ahí No, no, no Ay, ay, ay Que me mato yo solo Que me mato yo solo Uy, uy, uy Que casi me muero yo solo Vale, perfecto A ver Agarramos esto Agarramos este Vale Agarramos esto Forastero Agarramos este Y esta Vale, esto que es Matón Bueno, se supone que ya aquí no debe de haber nada ¿Es en serio? No puedo creerlo Oh, una mira por dos Mira, mejor una mira por dos Y yo creo que nos lanzamos, chicos Y yo creo que nos lanzamos Porque A ver Aquí ya no hay nada Aquí ya no hay nada Vale, un carrito Vale, nos vamos Bueno, vamos a pasar por aquí Tenemos un minuto Y aparte tengo ahí el carrito Ok, perfecto Ok, perfecto No, ya no puedo agarrar ¿Cuál necesito? Ah, es que las dos en 5.56 Wey, maldita sea Ay, bueno No importa, wey Eh, vamos a ponernos esto Vale Ah, miren, chicos Es lo que les comentaba Esos son para poder Eh, reparar el blindaje Vale Yo tengo un chaleco nivel 1 Vale Ahí está Lo he reparado Vale Y me voy a poner acá Vale Y me voy a alargar, wey Porque ahí viene la zona Y no estoy tan lejos Pero igual Vale Vámonos Vale Vámonos Vámonos Ay, 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 ay Vale, vale, vale Y luego tenemos que girar a la derecha, wey Maldita sea Espero no me estén esperando nadie por el puente Porque si es así, ya fui Yo me largo Yo me largo Yo me largo de aquí Vale, vale, vale Perfecto Vale, vale, vale Vamos a alargarnos de aquí Nos vamos a otra zonita Oh, mírase, compi Vale, 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 vale Vale, se pasó de rosca Muerto Calla, niño, calla, niño Jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje Pues no traía gran cosa No traían cosa, mira El arbolito de navidad, wey Oh my god Creo que acabo, no sé Sí, 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 lo veo, lo veo, lo veo Acabo de ver un wey, míralo Muerto Uy, wey Vale Vale, agarro esto A ver, ¿qué más traía? Agarramos esto, uy, traía una ICR Papu, uy, bueno, bueno, bueno Vale, agarramos esta, esta Esto Agarramos esto Sí, también la 762, ¿por qué no? Traigo la SWAT, wey, traigo la SWAT Y la verdad me gustaría cambiarla Es que ¿Sabes qué? Yo digo Antes de que se me acabe el tiempo Quitamos esto Quitamos esto Agarramos esta Oh, mira, nada más Wow, eh Vale, vámonos Vámonos Porque Tenemos que ir por la nave todavía Que está allá arriba Oh, mira Qué buen camuflaje Traía Ah, ya me lo quitaron, wey Me quitaron el camuflaje No, wey, no me lo quitaron Pero, no, wey Vale, nos vamos Me han quitado el camuflaje Y no me dejaron el mío O sea, el camuflaje Nada más te lo dejan Siempre y cuando agarres El arma del suelo Oh, vale, vale, vale Vale, vale Yo no sabía eso Yo no sabía eso, señores Y va a cerrar en las presas, wey No puede ser, wey Va a cerrar en las presas, wey Vale, creo que viene un compi Sí Se acaba de parar Todavía sigo Sigo dentro de su radar, eh No, wey No, wey Qué mamón Se me acabaron las balas, wey Wey, ¿es en serio? ¿De un madrazo te mata eso? Eso está súper rotísimo Wey, eso está súper roto ¿Cómo es posible, wey? ¿Cómo es posible que de uno te mate? No lo puedo creer, wey No, wey Eso está súper roto, wey Súper rotísimo, chicos Súper rotísimo, wey No mames, wey De verdad, wey No lo puedo creer, chicos No lo puedo creer En fin Hasta aquí vamos a dejar lo que es el gameplay del día de hoy, señores Yo sé que no fue una victoria Yo lo sé Pero Lo único que quería era mostrarle precisamente Lo que eran los camuflajes, ¿vale? Lo único que quería era mostrarle lo que son los camuflajes Y la verdad es que Con el mando no me puedo acostumbrar De verdad, chicos No me puedo acostumbrar con el mando Eh... Tuve que cambiar Tuve que modificar lo que son algunos botones, ¿vale? Tuve que modificar algunos botones Entonces, la verdad es que todavía No me acostumbro al 100% con el mando Ya me voy a comprar el otro De hecho, precisamente Estoy... En este momento estaba viendo Eh... Poder comprar lo que es el otro mando Parece que ya encontré una persona que me lo va a vender Entonces, espero ya poder comprar lo que es el mando Y de esa manera, este... Pues ya poder jugar bien, güey Porque es que la verdad Si es demasiado complicado Y este mando que tengo Pues bueno, yo creo que lo más seguro Es que lo mande a reparar Para tenerlo ahí de reserva Muy bien Así de que, pues bueno, chicos Hasta aquí vamos a dejar lo que es el gameplay del día de hoy Espero que te haya gustado Y si fue así, ya sabes Un buen like se agradece Porque ayuda bastante Y alegra los corazones Así de que, nos vemos, chicos Yo me despido Y nos vemos en el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando ¡Mua! Besos en su pichinalga derecha Yo soy el Chavid Y hasta la próxima Confi Y recuerda seguirme en mi página de Facebook Y en mi canal de Twitch Que los vas a encontrar aquí abajo En la descripción del video Y que también tenemos el servidor de Discord Para los que quieran ahí meterse Convivir un rato con los confitones Compartir memes Etcétera, etcétera Muy bien Así de que Nos vemos, nalguitas de bebé Que sienten que los espía El pinche Activision Nos vemos, chicos Y hasta la próxima Bye, bye